No te pierdas hoy, el próximo episodio de Gulizar. La joven señorita y su madre están con él. No es su madre, solo la crío. Esto no se ve bien, ¿sabes? ¿Qué me estás ocultando? No querías dejarla sola, pero sí dejaste a Mine sola. No entiendo. ¿Y es ella? La familia lo es todo para mí. Un nuevo episodio de Gulizar. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!